¡Suscríbete! Y bueno, ¿qué va a traer esta expansión? Pues va a traer nuevas cartas de habilidad, va a traer una nueva carta de arma que va a valer para todos los países, ya veis que no tiene la banderita de ningún país, va a tener nuevas cartas de equipo, vamos a tener unas poquitas cartas nuevas de objetivo de asalto a Europa y luego vamos a tener un mazo de cartas de fortificación de primera línea y otro mazo de cartas de fortificación de élite, ¿vale? Para que nosotros decíamos si vamos a jugar con fortificaciones de primera línea que serán evidentemente más sencillas o de élite, vamos a ver en detalle qué trae cada una de las cartas y empezamos por la carta de arma y es una carta de un explosivo plástico que tiene dos de coste, alcance cero, impacta a nueves, modo explosión con tres dados, es un explosivo plástico y se gasta y añade cinco a las tiradas de ataque y penetración contra puertas y estructuras, ¿vale? Uno de penetración, como veis tiene aquí el espacio para poner tantos token como explosivos plásticos con premos, que evidentemente para esta expansión en la que hay fortificaciones nos va a hacer falta. Vamos con las cartas de habilidad, vamos a tener dos nuevas cartas de habilidad, una es barrendero que tiene dos de coste, añade dos o cuatro gastando puntos de experiencia a tus tiradas con detector de minas y el artificiero que tiene dos de coste y añade uno o dos gastando puntos de experiencia a tus tiradas de ataque y penetración contra puertas y estructuras. Como veis ambos roles pues evidentemente muy orientados al tema de destruir estructuras o encontrar minas. Vamos con las cartas de equipo y estas son las cinco cartas de equipo que vamos a tener, por un lado vamos a tener una carga de brechas, recordar que esto se usaba en las playas, ¿vale? Para abrir huecos en las zonas donde había alambres de espinos, ¿vale? Esto se clavaba y explotaba. Tiene uno de coste, gastar para reducir permanentemente un coste de entrada de la localización de estructura en tres en tu localización y límite una por localización. Como veis también podemos llevar varias. Cuerda de escalada, uno de coste, al inicio de la misión reconocimiento uno, localización elevada y gastar para reducir en cuatro el coste de entrada de una localización elevada adyacente. También podemos llevar varias. Ganzúas uno de coste, cero de carga, añadir dos o cuatro a tu cirada de forzar y límite una por soldado. Cizallas uno de coste, puedes pagar una acción para lanzar un dado contra una alambrada en tu localización y dependiendo del resultado eliminaremos o no la alambrada, límite una por soldado. Y por último el detector de minas, ¿vale? Que tiene dos de coste y es básicamente pues un detector de minas, ¿vale? Vamos a lanzar un dado y dependiendo del resultado pues encontraremos o no la mina, ¿vale? Límite una por soldado. Vamos con las cartas de objetivo Asalto Europa y empezamos con estas dos. Vamos a tener la primera Fortin, uno de coste de entrada, refuerzos nada, eliminar Bunker presente y mueve el marcador de turno un espacio hacia atrás cada vez que eliminas una carta hostiles fortificado. Y la otra carta de objetivo que es Objetivo GC, uno de coste de entrada, refuerzos nada y eliminar Centro de Mando presente, hostiles nada y mueve el marcador de turno un espacio hacia atrás cada vez que eliminas una carta hostiles fortificados. Siguiente dos cartas, primero en entrar, tres de coste de entrada, refuerzos nada, objetivo fortificado, eliminar puesto de observación presente y mueve el marcador de turno un espacio hacia atrás cada vez que eliminas una carta hostiles fortificados. No tiene hostiles como veis y arrastrar el nido, dos de coste de entrada, eliminar el nido de ametralladora presente, hostiles nada y mueve el marcador de turno un espacio hacia atrás cada vez que eliminas una carta hostiles fortificados. Y vamos con las dos últimas, despejar el camino, dos de coste de entrada, refuerzos de 1 a 3, es un objetivo fortificado de Europa también, eliminar campo de minas y alambre de espinos presentes, mueve el marcador de turno un espacio hacia atrás cada vez que eliminas una carta hostiles fortificado. No tiene hostiles y silenciar el cañol, uno de coste de entrada, eliminar el emplazamiento de cañol presente y mueve el marcador de turno un espacio hacia atrás cada vez que eliminas una carta hostiles fortificados. Y ahí tenemos a todos los hostiles. Y voy a enseñaros ambos mazos de fortificación de primera línea y de élite porque en todas las cartas vamos a tener carta de primera línea y la misma carta en élite. Entonces lo que voy a ir haciendo es que os voy a ir poniendo la carta de primera línea y de élite para que las veáis y vamos a irlas viendo por encima. Vamos a ir viendo las localizaciones que tenemos de fortificación, de la expansión que nos van a dar evidentemente mucha más realidad a nuestras partidas. Porque sí que va a parecer que nos estamos metiendo, saliendo, entrando en zonas que están fortificadas. Y la primera de las cartas es el acceso vallado que veis. Esta es la de primera línea y esta es la de élite que son igual pero va a tener esta cuatro para penetrarla y esta seis. Ambas con dos hostiles dentro. La carta de barracones alemanes vamos a tener también evidentemente primera línea y élite. Esto lo voy a omitir del resto de cartas porque siempre vais a ver que lo tenemos. Y la diferencia entre primera línea y élite es de nuevo la penetración, ¿vale? Esta tiene más dificultad para penetrarla, evidentemente es más complicada. De ambas cartas vamos a tener dos de estas y dos de estas. Carta de emplazamiento de cañón. Esta es la de élite. Vamos a tener una carta de cada una. Esta nueve para penetrarla que ya me parece bastante. Y esta diez. Carta de casamata con lanzallamas. Esta va a necesitar ocho de penetración y esta nueve. Carta de puesto de ametralladora. Que esta va a venir dos cartas y dos de estas y la de primera línea tiene cuatro para penetrar y esta seis. Un puesto de ametralladora, como veis, bastante complicado de penetrar. Cartas de alambre de espinos que sigue la misma dinámica de las anteriores. Esta vamos a tener tres cartas y esta tres. Y esta para penetrar necesitamos un cuatro y aquí un seis. Otra carta de nido de ametralladoras. Tenemos dos y dos. Esta para penetrar un siete y esta vamos a necesitar un nueve. Y ambas con dos enemigos. Y como veis, pues con ocho nueve aquí hace una herida y repite. Y aquí dos heridas y repite. Carta de posición de francotirador. Que tiene seis de penetración y siete de penetración necesitamos para poder abatir al francotirador. Que veis que está en una zona que podía ser perfectamente point walk, ¿vale? O alguna zona parecida. Y veis que va a tener un poquito más de cobertura en la de élite. Carta de centro de mando. Este vamos a necesitar un ocho. Tiene ocho de cobertura y este nueve. Y el resto, como veis, igual. Excepto las heridas que aquí va a hacer heridas desde antes, ¿vale? Aquí va a hacer una herida ya con tres y cinco. Cartas de búnker de infantería. Doce de penetración. O sea, qué barbaridad, ¿vale? Y esta por sí. Doce fuera poco, trece. Y vamos a tener dos cartas de estas y dos de estas. Cartas de campo de minas. Vamos a tener dos de primera línea y dos de élite. Y estas cartas son exactamente iguales tanto en primera línea como en élite. Ya están bastante rotas de por sí. Cartas de puesto de guardia. Tenemos una de cada una. Esta cinco de cobertura y esta seis. Y esta con dos enemigos y esta con tres. Y por último, las cartas de puesto de observación que tiene once de cobertura y esta doce. O sea, es bestísima, muy bestia. Y además, esta hace daño menos, ¿vale? Y esta antes, ¿vale? Esta ya con ochos y dieces. Te va a hacer una herida a todos y aquí desde nueve, ¿vale? Con lo cual esta es un poquito más liviana. Y ahora que hayamos visto la expansión, vamos a la despedida y os cuento cómo ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí esta expansión? Pues bueno, creo que es una expansión que está muy chula. Pero quizá, de todas las expansiones que han salido en castellano, es la que menos me ha llamado. Me parecen excesivamente complicadas las localizaciones. Es verdad que no las he jugado, ¿vale? Tengo que probarla, entonces realmente estoy hablando sin haberla probado. Pero bueno, sí que me parece bastante complicada, ¿vale? Así que tengo ganas de echar una partida y ver cómo afrontar esas fortificaciones. Que bueno, evidentemente tenemos que ir armados de explosivos y de ingenieros y demás. Que rompan un poco esas fortificaciones porque si no, no va a haber Dios que avance. Como veis, sí que está compensado el tema de las fortificaciones. Que van saliendo menos refuerzos, ¿vale? Sobre todo en las cartas de objetivo. Que sí que ya es bastante complicado de por sí ir penetrando y rompiendo la localización. No van a ir saliendo tantos refuerzos como si salían en otras expansiones, ¿vale? Está un poco ahí compensado. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Gracias.